El Cuervo El Escribado Mantuvo Novia y Mujer ¿Qué tal si le metemos saxofón? ¿Cómo bien? Me gustaría más El Cuervo Con tantas plumas No se pudo mantener Ay, 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 ay Y el Escribado Con una mantuvo Novia y Mujer El Hombre que tenga una No le concedo El Honor Ay, 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 ay Hay que pasearse Con todas No hay otra cosa mejor No les des Todo el dinero Tampoco todo el amor Ay, 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 ay Nunca les digas Te quiero Si quieres vivir mejor No confies en las mujeres Ni les tengas Compasión Ay, 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 ay Si les prometes Amores Te juegan Una traición Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que amargo fue el desengaño que el escribano le dio Gracias por ver el video